Correcto, sí, este sábado a las 21.30 horas vamos a dar inicio al Música entre Nosotros, que es un evento que organizamos el año pasado y que reúne a todos los coros de la zona. Es un encuentro que es muy particular y muy diferente a otros encuentros en los que nosotros vamos y a otros encuentros que hemos hecho porque participan exclusivamente músicos, o sea, además de los coros, estos coros se empiezan a mezclar y tocan en conjunto con músicos locales, tanto de folclore como de rock, como de tango. El evento es libre, gratuito para quien quiera ir, va a ser en el Salón Chico del Villa, a las 21.30 horas va a dar inicio y la verdad que tenemos muchas ganas de hacerlo porque el año pasado funcionó de una manera muy, muy, muy buena, hubo mucha recepción, tanto en la cantidad de gente como en la recepción de una propuesta tan diferente, digamos, porque habiendo música coral, que la gente por ahí mucho no sabe qué es, uno no suele animarse a escuchar eso de cerca, escuchar un poco de rock, escuchar un poco de folclore, escuchar un poco de tango en una misma noche y además tocando solos y junto con los coros es una experiencia bastante poco común y nosotros acá, bueno, es gran parte del trabajo que he venido haciendo yo con este coro durante todo el año. Bueno, ¿qué repertorio han ensayado, Don Armado? Y mirá, vamos a tener entre todos los coros, por ejemplo, va a estar presente Facundo Cámpora, que va a ser parte de su repertorio, y vamos a recorrer con él cosas de Víctor Heredia, de artista, bastante música del repertorio, nosotras me gusta, bueno, en esta zona, los coros populares, la música popular funciona muy bien, va a estar Ganges, una banda de rock y funk de acá, con la cual vamos a hacer música de rock nacional y un poco de funk, va a haber, de todo, va a haber tango también, un poco de tango canción, así que vamos a tener de todo tipo de música. Y algo muy, que me parece también destacable para decir es que todo lo que, tanto, bueno, obviamente en el evento va a haber cantina, se va a poder comer, se va a poder tomar, si vir la entrada libre y gratuita va a haber una pequeña cajita para quien quiera colaborar en la entrada, que no es obligatoria, porque todo lo que se obtenga de ganancia, tanto en la parte de la cantina como en las entradas, va a estar destinado para Brenda, Brenda Kuderman, que es una niña que tiene 6 años, que, bueno, es sobrina, nieta y bisnieta de integrantes, tanto del coro municipal como del coro de centros jubilados, que yo dirijo y que tiene un tratamiento que enfrentar que es muy costoso, y bueno, yo como director del coro, y no todos los integrantes del coro, como miembros de esta sociedad, bueno, quisimos colaborar. Esto a título de comentario, mucha gente por ahí se queja y a veces hasta se levanta y se va porque se demoran esperando que se junte gente, y es una falta de respeto el que primero llegó, ¿no? Sí, totalmente, sí, inclusive es bastante plomo para los mismos músicos que participan, ¿no? Nosotros, a mí, bueno, el evento va a empezar a las 21.30, pero nosotros desde las 6 y media, 7 de la tarde, vamos a estar probando sonido, armando todo, si bien yo soy la cabeza visible de este grupo, hay un montón de personas trabajando en esto, y bueno, los que han podido estar en la primera edición que hicimos el año pasado, si bien era mucha gente que venía, el evento no tuvo ninguna clase de demoras y fue muy ágil, y bueno, la gente realmente destacó mucho eso del evento, la velocidad con la que sucedían las cosas y lo bien que funcionó en ese aspecto, así que realmente no va a haber problema en ese aspecto. Recordemos la colaboración si es posible y para qué. Sí, bueno, en este evento tenemos a Brenda, que es una niñita que tiene 6 años, que está enfrentando un tratamiento de salud que es muy largo y bastante costoso, y bueno, muchos miembros de su familia forman parte tanto del Coro Cañada Verde como del Coro del Centro de Jubilados, que están bajo mi dirección, y bueno, quisimos aportar nuestro granito de arena al tratamiento de su recuperación a través de las ganancias que se obtienen, tanto en la cantina como en una entrada que uno, digamos, que no es voluntaria, uno puede depositar lo que le nazca, si tiene o no tiene, no hay ningún problema si no, o sea, no es obligatorio, pero lo importante es ir y escuchar y depositar. ¡Gracias!